¿Qué cuántos tipos de menopausia hay? Yo te voy a decir, hay cuatro, pero para que sepamos más o menos de qué depende todo esto, vamos a darle una leída, vamos a pasar información, vamos a empezar este TikTok. Y bien, mi chula, tú debes de saber que existen cuatro tipos de menopausia para nosotras las mujeres. La primera es la menopausia natural. Dos, menopausia inducida. Tres, menopausia precoz, prematura o temprana. Y cuatro, menopausia tardía. Y bien, la menopausia natural, mi chula, tú debes de saber que es aquella que nos llega cuando los ovarios dejan de funcionar. Esto va a pasar gradualmente. Es decir, si antes trabajaban al mil por hora, van a empezar a ir bajando su rendimiento hasta que clausuren la fábrica de los ovarios. Todo esto debido al descenso progresivo de hormonas sexuales femeninas. Sí, sí, estamos hablando de los estrógenos y la progesterona. Estas dos son las encargadas, entre otras muchas funciones, de liberar cada ciclo menstrual un óvulo. Y a ver, tú tienes que saber que cuando estas hormonas descienden tanto, se deja de ovular, dejas de menstruar y por lo tanto, es el fin de la vida fértil en la mujer. Así que, mi chula, si tú no has tenido bebes hermosos, también recuerda que puedes tener la opción del congelamiento de óvulos. Pero de eso te voy a hablar en otro TikTok. En fin, este proceso del que te acabo de hablar te puede empezar a ocurrir a partir de los 41 o 45 años. Y mucho se dice que termina alrededor de los 51 o 55 años. Como los estrógenos participan en muchas otras funciones de tu cuerpecillo lindo, su deceso produce una serie de síntomas. Sí, son ellos los culpables. Gracias a la caída de estrógenos, es por lo que empezamos a tener los sofocos, sudoraciones nocturnas, sequedad vaginal, insomnio, irritabilidad, cambios de humor, problemas para dormir y pérdida de líbido. La parte positiva es que no todas las mujeres sufren una menopausia tan difícil. Y está demostrado que haciendo unos cambios en nuestra vida antes de llegar a los 40, esto puede resultar bastante tranquilo. Cambios en tu alimentación, cambios en tu manera de moverte, es decir, hay que hacer mucho ejercicio. Pero bien, esto fue mi menopausia natural. Vamos al siguiente TikTok, porque es momento de hablar de la menopausia inducida.